Hola, soy Juan Diego Alvira y quiero hacerles una invitación muy especial a todos aquellos que tienen en sus planes de vida presentar noticias, presentar algo en televisión o simplemente incursionar en el mundo del espectáculo o enfrentarse inclusive ante un auditorio para que hagan de Inalpress una buena alternativa y puedan, puedan buscar cumplir esa meta, ese sueño o por lo menos hablar bien en público. Soy Juan Diego Alvira, es un placer compartir con ustedes este video y además invitarlos a ser parte de este gran proyecto.